Bueno, pues vamos con la última mesa redonda, Generación Z conectando con los nuevos consumidores y le damos paso a Ángel García, CMO en Newskill y en Fortec. Si no sale, llamo al siguiente, que eso es que lo están microfonando. Bueno, Iñaki Soria, Social Media Manager en Fete Componentes. Gracias, Iñaki. Silvano García, gerente y enólogo de Bodega, Silvano García. Bueno, como ya he hecho la introducción, antes de que lleguéis vosotros, vamos al lío totalmente. ¿Qué estrategias estáis llevando vosotros a cabo? ¿Qué buscan las nuevas generaciones en las marcas? Ángel, empezamos contigo. Bueno, yo lo que, sobre todo en New Alternative, para todas las marcas y no solo para Newskill, lo que hemos ido detectando, sobre todo, es ese sentimiento de pertenencia. Es decir, no solamente están buscando un producto que pueda satisfacer las necesidades que tengan para jugar de la mejor manera posible, sino que realmente están buscando una experiencia muchísimo más completa. Al final hablaba con el equipo y decía, el producto por supuesto es clave, tiene que ser la referencia, seguramente, pero gran parte de la magia está en el celofán, ¿no? Es como el simil de los gatos. Yo le compro un castillo a mi gato y al final donde se mete primero es en la caja, ¿no? Entonces, al final nos pasa que el producto cuando te llega es genial, es maravilloso, pero la experiencia que tú tienes con la marca en redes sociales, la experiencia que tú tienes con la marca en eventos, la experiencia que tú tienes en la gestión de atención al cliente, eso hace que te consideren muchísimo más para adherirse a ti, ¿no? También, pues, un poco los creadores de contenido que eliges, si se adhieren a los valores de la marca o no. Toda esa experiencia completa es un poco lo que hace atractivo a una marca frente a otra, ¿no? No solamente el producto, creo que es un poco todo. Y a la inversa, es decir, tener una estrategia de marketing maravillosa que no esté acompañada por un buen producto, te puede hacer que la repetición de compra desaparezca. Completamente. Iñaki, en vuestro caso, ¿qué creéis que buscan esas nuevas generaciones? Yo creo que, sobre todo, autenticidad. Al final, a nosotros, sobre todo en lo que es la parte de redes sociales, nos pasó que, si es verdad que antes publicabas más imágenes y demás, pero hubo un momento que dijimos oye, mira, hace falta poner caras reales en las redes sociales, hace falta empezar a crear reels en Instagram o crear vídeos en TikTok donde haya una persona que sea un empleado, que sea un experto de PC Componentes y que realmente te pueda aconsejar, pero que tampoco no solo que te venda un producto, sino que también te pueda aconsejar y te pueda un poco enseñar o dar tips. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que este vídeo tradicional, producido y más formato YouTube antiguo, es verdad que a la generación joven le cuesta. A ellos, al final, lo que buscan es un vídeo mucho más casero, hecho por una persona en primer plano y que sea directo, corto y breve. Totalmente, ¿no? Al final parece que hay que invertir mucho y la realidad es que no hay que invertir tanto. Al final, en vez de gastarte igual un dinero en una producción, haces un vídeo súper casero, lo pones en TikTok y se te viraliza y al final es más sencillo. Esto se ha visto mucho, un cambio de tendencia muy grande en crearos de contenido en Estados Unidos que habían invertido muchísimo dinero en material audiovisual y el protagonista es el contenido. Realmente ahora hay un poco una inversión técnica yendo un poco más a lo básico y funcional y al final lo que prima sobre todo es eso, un contenido atractivo que encaja en este caso con tu público objetivo. Silvano, en vuestro caso, que es un sector más tradicional, el vino, cómo se llega a las nuevas generaciones, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué creéis vosotros? Bueno, pues nuestro sector es muy tradicional, pero también está adaptándose a la situación y también estamos en un momento en el que los consumos, el cambio climático, están sucediendo muchas cosas y luego el sector del vino es muy diferente a lo que sucede, por ejemplo, aquí en España, lo que sucede en diferentes países. Las regulaciones son bastante complicadas y, bueno, las bodegas, el vino, lógicamente, creo que en todos nuestros grandes momentos de la vida ha sido, aunque no nos lo tengamos presente, pero ha sido partícipe de cualquier momento, siempre ha estado acompañando en esa comida familiar, en ese gran momento de celebración, normalmente cuando ha cerrado cualquier negocio, una botella de vino siempre ha estado ahí encima de la mesa y es un producto del que se puede, siempre acompaña mucho, puede ser parte de ese diálogo que se establece y ahora mismo las bodegas, pues también nos podemos adaptar y llegar al nuevo consumidor desde vinos que para generaciones que se están incorporando, pues puedan ser de alternativas a otras bebidas más fáciles como son las cervezas. Tomamos como, si recordáis, el vermouth, por ejemplo, era una cosa súper tradicional de nuestros padres o abuelos y ahora ha pasado a ser la bebida joven. Entonces, con la misma bebida en otro momento pasamos de una cosa antigua a nueva. Entonces, creo que tenemos ahí cosas para poder desarrollar. Y el vino, bueno, ya no es la bebida en sí, es el momento, como decía, es la experiencia y todo lo que pueda aportar y ser, si recordáis, antes era como decíamos, vino, dieta mediterránea, ha sido parte como alimento, pero hoy en día creo que es un producto placer y un producto que tiene que acompañar más en esa vida. Muy bien. ¿Qué estrategias de marketing? Me voy a saltar unas cuantas, luego volvemos si hay tiempo, que yo voy a ir ahí a lo que interesa. Estrategias de marketing que hayáis hecho en redes sociales, que hayan funcionado y si nos podéis contar algún caso de éxito, ejemplo concreto de algo que hayáis hecho que lo hayáis petado. Ángel. Bueno, yo creo que lo que más viral se ha solido hacer habitualmente han sido seguramente creatividades que han sido surgidas de la espontaneidad. Por ejemplo, recuerdo este Día de los Inocentes, el último que vivimos, hicimos una creatividad que fue que abríamos una tienda física en Madrid, en un centro comercial, lo abrimos y misteriosamente lo hicimos como para inventarlo al día siguiente y lo que desembocó eso fue en llamadas de ese centro comercial para decirnos cuándo abríamos, en cómo podíamos colaborar, en PC Componentes, incluso otros distribuidores preguntándonos oye, cómo íbamos a colaborar con ellos en esa tienda física, cómo les iba a impactar en nuestra estrategia de tiendas. Es decir, acciones como esa tan puntual que surge de un brainstorming dentro del equipo ha sido algo que ha tenido muchísimo más alcance en todos los canales. Es decir, cuando hablamos de viralidad seguramente nos centramos únicamente en el alcance que podamos tener dentro de una comunidad, pero yo lo llevo muchísimo más lejos. Es decir, hablamos de ir a un canal B2B que es tan importante para nosotros en ventas, hablamos de ir al cliente final, hablamos de… que surgen colaboraciones prácticamente de la nada, de una manera casi prácticamente orgánica, con muy poquita inversión y en un momento en el que la creatividad es diferencial. Yo creo que por muchísimo presupuesto que tengas, al final si no tienes el equipo creativo adecuado, creo que es muy complicado hacer ningún contenido que pueda ser de ese tipo. ¿Algún esfuerzo extra en alguna red en concreto o tratáis todas igual? Al final creo que las redes tienen momentos, ¿no? O sea, yo al final, para mí creo que Twitter tuvo su momento en el que todo crecía mucho orgánicamente y cuando se empieza a limitar, quizá aquí me pueden corregir mejor, pero cuando todo se empieza a limitar y todo empieza a entrar la parte de paid, el alcance orgánico se empieza a limitar. Al principio están como abiertas, no están capadas y todo llega muy orgánicamente. Entonces, eso te ha podido hacer que ahora en TikTok nosotros podemos estar haciendo mucho más énfasis. ¿Por qué? Porque no hay una presencia tan fuerte de TikTok ads y podemos seguir llegando mucho más orgánicamente. Shorts en YouTube están cero limitados en alcance, se puede llegar muchísimo más lejos. Sin embargo, en un meta o en un Twitter, muy poquito el alcance orgánico que tienes. Y lo vemos sistemáticamente nosotros y en nuestra competencia. Totalmente, que nada más abrir una red, el alcance orgánico es muchísimo para potenciar su uso y en el momento en el que ya la estás utilizando es cuando llegan las ads y entonces ya te capan todo el alcance. Iñaki, en vuestro caso, ¿estrategias que hayáis hecho en redes sociales que hayan triunfado? ¿Algún caso de éxito la estrategia que tenéis ahora mismo? Yo creo que lo más destacable es un evento que ya hemos hecho dos años que se llama PCPrix. El primer año lo hicimos en Madrid y el segundo lo hicimos en Barcelona y era precisamente para atacar a este público joven y consistía en… se podían inscribir los chavales a través de una web para participar en la primera carrera de sillas gaming. Entonces, nos fuimos a un circuito y ahí nos llevamos unas sillas gaming y lo que tenían que hacer eran hacer diferentes pruebas para competir entre diferentes equipos. Esto además lo acompañamos con dos streamers famosos, fue Cristinini y DJ Mario, con lo cual el gancho era mucho mayor para todo este público joven y la verdad que fue genial. Porque luego, aparte, los propios streamers emitieron el vídeo a posteriori en sus canales y luego una cosa que fue muy buena es que los propios chavales que fueron a competir grabaron muchos TikTok, muchos vídeos y muchos de esos vídeos se llegaron a viralizar. Entonces, al final ganamos sobre todo también visibilidad a través de las redes de los chicos y las chicas que fueron a competir en esa competición. Y el segundo año la diferencia fue que lo emitimos en directo y fueron los hermanos, los X Bayer, y ellos emitían en directo toda la competición a través de sus canales de YouTube y a niveles de visualizaciones en YouTube y alcancen canales. Fue una acción que funcionó muy bien. En cuanto al esfuerzo en redes sociales, de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, ¿en dónde estáis haciendo más énfasis? A ver, es verdad que lo que dice él, que TikTok a día de hoy creo que es un poco la red más democrática que te permite alcanzar a más usuarios sin necesidad de que tengas muchos seguidores, como por ejemplo igual en Instagram, pero nosotros sobre todo nos estamos focalizando en TikTok y en Instagram y desde hace unos meses hemos empezado con Twitch, porque yo creo que al final también tienes que entender la naturaleza de cada red. Nosotros dijimos, en Twitch hay que emitir en directo y la duración media de una emisión en Twitch es de dos, tres horas. ¿Qué podemos hacer para estar tres horas emitiendo en directo? Oye, pues nos vamos al taller de PC Componentes y hacemos montajes de equipos de ordenadores, porque al final montar un ordenador te lleva su tiempo. Y hoy hemos descubierto que en Twitch hay un público que es muy aficionado a los ordenadores, que le interesa realmente cómo se montan y demás, y es algo que no está funcionando bien. Entonces, al final yo creo que es sobre todo entender la naturaleza de cada red y adaptarte a los canales. Silvano, en vuestro caso, ¿estrategias que estéis siguiendo en redes sociales y cuál es la que más utilizáis? Bueno, pues si os pregunto qué vendemos en nuestra página, pues lógicamente vais a decir vino, pues es lo que menos vendemos, porque realmente es lo que… y no se ha funcionado bien. Lo que mayoritariamente vendemos a través del tema online son experiencias, son visitas. Entonces, a través del enoturismo, de vosotros, bueno, ahora os podéis meter y reservar una visita a la bodega mañana sábado, el fin de semana que viene, hacer un paquete y regalarlo a alguien, pues a través de ese tema, que era una actividad como muy complicada, que nos hemos quitado también un montón de trabajo administrativo, de estar llamando a la gente para hacer una reserva, pues y enlazando para el público joven también, desde una persona mayor al público joven, es una manera de traerlo al sector del vino. Cuando se va a visitar una bodega no es hacer un… no es a que me cuenten una charla, sino al final de cuentas es a pasar un sábado en la mañana, un domingo, en una actividad distendida que normalmente vas a ir siempre con un grupo de amigos, con algo, y bueno, entonces realmente se hace un poco esa captación del consumidor en ese momento y luego acabamos vendiéndoles vino, tanto en la parte física como en la parte online. Entonces, en nuestro caso, pues esa pequeña acción nos ha ido bastante bien. Por comentar un poco lo del tema de redes, por ejemplo, del tema de TikTok, a nivel general, en un último viaje que hice a China, bueno, ahora mismo eso allí es salvaje el tema, pero comercio real, comercio lo que todavía aquí no… El live shopping, que hemos hablado también otras veces. Yo me pasé la mitad del tiempo que estuvimos en unas ferias grabando vídeos y con ventas reales, sí que es muy tema de ofertas y eso, pero con mucha venta detrás y es un tema que, oye, para tener en cuenta… Sí, el año pasado estuvo aquí un representante de AliExpress, además, hablando de live shopping y, vamos, los datos eran brutales. Lo que pasa es que aquí en España yo pensaba que este año igual teníamos todavía más que hablar, pero parece que va… aunque, bueno, a través de TikTok, creo que con Shopify sí que han hecho ya sus incursiones, pero está todavía despegando, ¿no? Bueno, Iñaki, en tu caso… bueno, Silvano, no sé si te he interrumpido. No. Vale, he venido de arriba. Iñaki, en vuestro caso, acabáis de lanzar cinco canales diferentes. Bueno, yo el otro día, viéndolo, digo, madre mía, ¿en qué se han metido? ¿Tendréis vuestras motivaciones? Cuéntanos qué… bueno, explícale un poco para que los que no lo sepan… Sí, hemos abierto cinco… o sea, nosotros tenemos las redes oficiales de PC Componentes en todas las plataformas y luego este año, en 2024, hemos decidido abrir un TikTok y un Instagram de diferentes áreas. Es decir, hay, por ejemplo, un canal que está exclusivamente dedicado a hablar de smartphones y de tablets. Tenemos otro canal que es solo para tema de gaming, es decir, consolas, análisis de videojuegos y demás. Incluso hemos creado cinco y uno de ellos es Stilotec, donde ahí queremos un poco sacar la parte más lifestyle. Para nosotros el problema era, a ver, PC Componentes nació sobre todo vendiendo componentes de PC y ordenadores, pero ¿qué pasa? Que el catálogo de productos se ha ampliado mucho y tú ahora en PC Componentes te puedes comprar un airfryer, te puedes comprar un robot aspirador, un smartwatch o incluso un secador de pelo. Entonces, no teníamos hueco en las redes sociales originales para hablar, por ejemplo, de un rizador de pelo, porque el 80% de nuestra comunidad es público masculino interesado en componentes de PC. Entonces, se ha optado por esta estrategia de diversificar y que haya líderes de opinión. Al final, cada canal está personificado por una persona y lo que se trata es eso de hacer vídeos cercanos y que consigamos audiencias donde nosotros no podemos hablarle a una persona en el mismo lenguaje, hablando de gráficas, de ordenadores, que hablando, por ejemplo, de un airfryer y una receta, porque al final chocan y entonces la gente no rechazaba esos contenidos. Entonces, de ahí se ha decidido diversificar, se han abierto estos canales. Es un reto porque son canales que empiezan de cero seguidores, pero bueno, ahí estamos arrancando. Bueno, mucha suerte y la verdad es que tiene todo el sentido. Lo que pasa es que también tiene el trabajo, que se quintuplica. Total. Bueno, Ángel, antes hablábamos de sostenibilidad, en Newskill también vendéis productos reacondicionados. No sé si la motivación de esta decisión es la sostenibilidad o por qué decidís hacerlo. Bueno, yo, Cristina, como bien sabes, la empresa va a hacer ya diez años. Ahora mismo se encuentra en un proceso de relanzamiento y de refundación, tanto como compañía como marcas. Y en esa refundación y en ese replanteamiento un poco de los valores y de quiénes queremos ser, uno que coincidíamos todos, todo el equipo era la sostenibilidad. Y no sostenibilidad entendida desde el Greenwashing, no sostenibilidad entendida por una cuestión legal que nos fuerza, sino una sostenibilidad real en la que una generación como puede ser la generación Z. Nosotros tenemos definidos distintos arquetipos que van a nuestra marca, pero una de ellas es la generación Z. Ya ha decidido sus compras en un 70%, según el estudio de Accenture, teniendo en cuenta que la empresa tiene que devolver algo a la sociedad y eso habla de sostenibilidad. E incluso un 60% de esas personas están dispuestas a pagar más porque el producto sea sostenible. Eso es una palanca muy importante, pero obviamente el cuidar nuestro planeta, el cuidar el legado que dejamos como marca, no solo pasa por el que tú tengas una experiencia fantástica con producto o fantástica en un evento con nosotros, sino pasa más por el legado que dejamos nosotros y la huella que nosotros dejamos en el planeta. Entonces, eso no necesariamente tiene que estar ligado a que tener un producto nuestro sea un residuo y perjudicar nuestra huella, sino que realmente tiene que ser una experiencia positiva y estamos cuidando de ello. Sí, inicialmente, obviamente, todo parte de un punto seguramente legal, pero lo que sí tenemos claro en un off-site que hicimos todo el equipo es que como compañía tenemos que evolucionar y creemos en ese valor como un valor firme, la sostenibilidad. Muy bien. Y en vuestro caso, Silvano, ¿cuáles son los grandes retos a los que os enfrentáis para llegar a las nuevas generaciones? Antes nos dabas algunas pinceladas, ¿cuáles son esos grandes retos para llevar el vino a esas generaciones nuevas? Bueno, pues, como te decía, a través de ese acompañamiento con la gastronomía, integrarlo también en la quitarle esa parte de que el sector del vino le ha dado tanta complejidad al producto, al final el vino tiene que ser un producto para disfrutarlo, que no, a veces lo hemos tildado, que es muy fácil llegar a una mesa y tomar una cerveza, no hay más complicación, pero en el vino siempre a ver quién es el que se pone en la mesa, lo elige, entonces hay una serie de varientas que tenemos que hacer que el vino a nivel global sea un producto más accesible y con ese disfrute. Y como os decía, pues, el llegar, conocer cómo se elabora, cuál es el territorio, el vino como producto sostenible, ecológico, legado a la tierra, pues, en esa parte lo tiene todo. Y en el caso, pues, del consumidor cercano murciano, pues, tiene una gran suerte de tener grandes territorios vitivinícolas cercanos para poder visitar y siempre para poder ofrecer como producto de la tierra y del que sentirse orgulloso, porque al final es un producto para poder sacar banderas de nuestra provincia. Muy bien. Y ya para terminar, nos quedan tres minutillos, así que muy rápido. Hemos hablado que los mejores canales para llegar a la generación Z son las redes sociales, o sea, que no, creo que en eso no hay discusión, pero ¿qué pensáis que va a pasar con las redes sociales en el futuro? Hablábamos de los shorts de YouTube, que al final no dejan de ser como las stories de Instagram, como los TikTok. ¿Qué pensáis que va a pasar en un futuro con las redes sociales y con estos nuevos canales, Ángel? Esa es una pregunta muy interesante. Aquí en Murcia, tú la conoces, hay una red social que está intentando apostar por algo así, que es Stream. Ellos están apostando por unificar todo lo que vendría siendo una super app, que es lo que es WeChat a día de hoy, una super app, pero solo de redes sociales. Y es complicado al final captar todo el público para llevarlo a esa red social. Ellos están haciendo un esfuerzo muy grande y creo que lo están haciendo muy bien, pero al final es el público el que demanda dónde quiere estar. Clubhouse fue un ejemplo, se intentó muy bien, todos estuvimos en Clubhouse de alguna manera y al final, por desgracia, no tuvo éxito, sea por una cosa o por la otra. Entonces, al final creo que es algo que todos están intentando, Meta está intentando un poco unificar, pues compro Instagram, ha comprado WhatsApp, va hacia esa super app también. Parece que todo puede ser que se unifique, pero al final creo que es el usuario quien decida dónde quiere estar. Va a ser complicado, al final los directos van a Twitch, la gente no termina de ir a YouTube ni termina de ir a Facebook. Va a ser complicado, por lo menos bajo mi punto de vista, que en el corto plazo vayan a una super app. Y nosotros viendo y adaptándonos, corriendo. Iñaki, ¿tú qué piensas? A ver, yo pienso como él, o sea, creo que es muy difícil al final, que aparecerán redes sociales nuevas, seguro, que algunas fracasarán también, que otras pegarán el petardazo como TikTok, también, pero creo que al final tienes que entender que cada red social tiene su público, o sea, no sé, es como nosotros, cuando la gente, no, Facebook ya está pasado de moda, no lo usa, joder, pues para nosotros Facebook sigue siendo una red importante. Nosotros ahí tenemos un público, por ejemplo, más maduro al que podemos llegar de una forma diferente a la que podemos llegar en TikTok. En TikTok a nosotros nos da una faceta de sacar como el lado más desenfadado de PC componentes, más de broma, más de trends, y llegar un poco a ese público más joven. Y lo mismo con otras redes, pues como Twitch, donde, pues eso nos permiten hacer directos, mostrando un poco la compañía desde dentro con una larga duración, pero unificarlas todas lo veo muy difícil. En tu caso, Silvano. A ver, pienso que vamos a la unificación por un lado y a la separación por otra, porque el consumidor, pues como bien, el consumidor no es único, cada consumidor somos diferentes perfiles a lo largo del día, a lo largo o en qué momento estamos. Entonces, sentimos la necesidad de tener algo creo que cada vez se tiende más a una comodidad, ya que todo te vaya sumiendo en esa comodidad, pero a la misma vez necesitas de esa separación, de englobarte en tus diferentes aspectos de trabajo o de disfrute de la vida. Entonces, creo que vamos en los dos caminos a la vez. Vale, pues muchísimas gracias, hemos cumplido el tiempo, pero Fran, yo creo que ahora sí que alguna pregunta, ¿no? Tú tírales. ¿Tenéis preguntas? Mira, por ahí, ahí vamos. ¿Dónde están los micros? Por aquí, por el centro, tenemos un par. Hola. Buenos días, soy Nuria de AmiDesign. Tengo una pregunta para vosotros, que me parece muy interesante, porque trabajando con clientes, que nosotros somos un estudio de diseño gráfico, pero también hemos llevado clientes con campañas y tal, y una de las cosas que me ha sorprendido últimamente era que redes sociales como TikTok, también Twitch, como habéis comentado antes, están optando ahora por un formato de vídeo largo, irónicamente, hasta lo que estamos viendo hasta ahora, que era premiar el formato corto. ¿Por qué es esto? Gracias. A ver, también depende mucho de la monetización de las plataformas. Es decir, hay plataformas que monetizas muchísimo más vídeos largos que vídeos cortos, ¿no? En el caso de YouTube es así. Empezamos con vídeos de tres, tres minutos y medio. Yo recuerdo cuando empezamos con el canal de YouTube de PC Componentes que los vídeos duraban eso. Y luego se pasó a que los vídeos tenían que durar más de diez minutos. Y ahora se pasa a vídeos. Yo consumo vídeos de una hora, una hora y media. Y son vídeos que yo consumo en mi tiempo libre. Seguramente están muy relacionados con eso, ¿no? Lo cual es distinto en una red social como TikTok, o como puede ser Instagram. Porque al final esas redes sociales lo que están buscando es que pases más tiempo en ellas, ¿no? Entonces, al final siempre te van, con su algoritmo, te van a ir ofreciendo el contenido que tú quieres ver. Y como estamos en esa economía de la inmediatez, de querer ver, dependiendo del público objetivo, habrá redes sociales como TikTok, que te ofrecerán vídeos de 40, 30, 40 segundos, pero todo el rato muy relacionados, que a ti te interesen. Pero, sin embargo, otras redes como YouTube, que tienen otro tipo, creo que, de público objetivo y otro tipo de contenido, van a monetizar mejor otros vídeos. Entonces, al final creo que los creadores se están adaptando a las necesidades de cada red social. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ver a Chocas en un directo en Twitch, tres horas. Yo no, no es para mí. ¿Puedo ver un resumen suyo en YouTube de un vídeo de media hora? Sí. ¿Puedo ver sus shorts o sus TikToks? Sí. Entonces, creo que al final los contenidos, los creadores están adaptando su contenido a cada red social para monetizarla al máximo. Y las redes sociales están entendiendo qué es lo que demanda su público objetivo. Eso es, por lo menos, lo que yo entiendo. ¿Alguno queréis añadir alguna cosa? Sí, yo creo que es un poco lo que ha dicho él. Al final, tampoco creo que haya una fórmula exacta. Nosotros nos pegamos el día igual en TikTok de banándonos los sesos porque ahora dicen efectivamente que sí, que ahora TikTok va a premiar más los vídeos de un minuto. Pero es que luego a la vez también que una persona que está acostumbrada a estar en TikTok, que hace scroll súper rápido, le consiga retener durante un minuto o haces un contenido que es súper bueno y que enganche o si no es súper difícil que se te quede una persona un minuto en TikTok. Y luego es que depende, luego también te dicen, no, es que si utilizas las músicas de la plataforma también se supone que va a aparecer más. No, es que los tres primeros segundos del vídeo son súper clave para retener al usuario y que se quede. Entonces, creo que tampoco hay la fórmula correcta. Pero es lo que dice él. O sea, igual, si te gusta un podcast, igual tú te tragas un podcast que dura dos horas y media. Pero a la vez también eres consumidor de vídeo corto. Entonces, creo que depende un poco. Creo que depende del usuario y del momento. Al final, si yo termino mi jornada y me tumbo en el sofá, pues seguramente querré ver 30 vídeos así. Y aparte, como TikTok tiene lo de poner los vídeos a dos de velocidad, pues los veo más rápido. Y si estoy, a lo mejor, que he parado un momento a comer y quiero ver un vídeo, pues a lo mejor esto es un vídeo a dos también. Lo estoy viendo a la hora de comer. Creo que depende del momento y del público objetivo. ¿Alguna pregunta más? Creo que por ahí había otra mano. Levanta. Buenas, yo soy Javi, vengo de la empresa Ero. Yo os quería preguntar un poco cómo fue el proceso ese de lo que habéis hablado de la transformación de un contenido más profesional a un contenido más natural o improvisado, entre comillas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue de la noche a la mañana empezar a cambiar ese contenido? ¿O fue poco a poco, viendo cómo lo recibe el público? ¿Un poco me contáis la experiencia? A ver, nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, cuando abrimos TikTok, que fue cuando todo el tema de la pandemia y hubo todo este boom de la red social, tampoco nos quedó otra. O sea, era una red social que funcionaba donde tienes que poner a una persona o un empleado en primer plano y directamente nos lanzamos. Y al final es un poco seguir las tenencias, pero ha mucho curro y mucho aprendizaje. De parte también, nosotros en los nuevos canales que hemos abierto, todas las caras que veis ahí son empleados propios de la compañía. Pues está la experta en videojuegos o el experto en PCs y luego es mucho aprender ahí. Porque la gente ve un vídeo en TikTok y se piensa que ese vídeo te lo haces en 15 segundos. Y ese vídeo lleva mucho curro. Tú tienes que meterle transiciones, tienes que meterle efectos. Y bueno, pues al final fue un poco aprendizaje, pero por estar a la tendencia. Yo creo que al final las redes sociales te obligan un poco a aprender un poco a empujones y a lo que es tendencia a hacerlo. Y si de repente se lleva un vídeo en TikTok que la transición es que se da la vuelta a la cámara, pues no te queda otra que hacerte y adaptarlo y aprenderlo. Yo como anécdota quiero añadir que Ángel fue el que abrió el canal de YouTube de PC Componente. Yo en ese momento trabajábamos juntos ahí en la empresa e hicimos una inversión súper grande para poner en marcha ese canal. Y hicimos un estudio, dos personas se incorporaron a la empresa que fueron Ángel y Maribel solo para YouTube. Y luego ya vimos que de mucho esfuerzo, pero los resultados no eran mejores por la calidad. Y fue también cuando hicimos ese viraje a hacer algo más de estar por casa. Pero yo creo que tú has dicho una cosa que no has dicho ahora, y es súper importante, ¿no? Las personas. Es decir, ver que detrás del contenido hay personas. Y creo que eso os ha humanizado más, os ha hecho conectar mucho mejor y creo que eso también os ha hecho cambiar vuestro contenido. Aunque fue de una manera orgánica y prácticamente sin querer, pero al final inevitablemente eso ha sido lo que es un poco a día de hoy un poco piedra angular de vuestra estrategia, que detrás de vuestra comunicación haya personas. Total, al final nosotros somos un e-commerce y como e-commerce teníamos como esa imagen de impersonal, ¿no? Y ese ha sido todo el trabajo de visibilizar a empleados, visibilizar los canales, poner caras en todos los canales y ha sido ese trabajo de humanizar un poco la marca para que se nos sienta más cercanos, en cierto modo. Y que no son actores. Todo lo que tenéis ahora es gente de la tienda y del departamento vuestro. Sí, total. Yo solamente como hay dos manos, a modo de broma, podéis ver los vídeos de TikTok con una copa de vino en la mano. Es suficiente. Brindo por eso. No, pero hay una cosa que sí que podéis ver, en la web de PC Componentes salen a veces el experto en gaming y son personas que trabajan de verdad en PC Componentes. Sí, es verdad. Sí, se ha peleado también bastante eso de no solo en las redes sociales, sino que tú cuando entres a la web tengas ahí directamente una persona con la que puedas chatear y la que te pueda aconsejar oye, quiero un móvil de gama media, como quiero un móvil de gama alta, me gusta tal marca, tal, y te puedo hacer una especie de consejo y de asesoramiento. Que creo que es un poco el valor frente al resto, sí. Pero sí, hablando del contenido, eso fue un motivo de transición. Primero, a lo mejor, una manera que le obligó la situación de la pandemia, pero que realmente al final nos hemos dado cuenta en las marcas que personalizando nuestro contenido y habiendo una persona detrás y siendo el protagonista, valga la redundancia, el contenido y no la persona, eso es lo que hace que lleves a esa transición. Técnicamente, al final, estamos en pantallas de cuánto, de 6 pulgadas, cuánta calidad somos capaces de percibir en 6 pulgadas. Creo que eso es lo importante. No sé si queda tiempo para alguna pregunta más o si hay alguna pregunta más. Que nadie se quede hoy con ganas. Mira por ahí. Por ahí hay una pregunta. Diciendo, esa quería... Digo, esa levanta ahora que no se esconda. Llevamos el micrófono para allá. Yo sé que ya hay ganas de cerveza y de vino y de comer, pero la oportunidad de tener a estos tres invitados no está siempre. Bueno, me llamo Bea y mi idea es una zapatería electrónica, ¿no? Pero solamente zapatos de niños porque me he dado cuenta que hay poquísimos. Aquí en Murcia tengo un hijo de 5 años, me veo loca para encontrarme aquí a la nueva condomina o a Altades porque no, aquí en el Infante o sea, no hay. O me voy a Corticles, o sea, ya no hay. Entonces, ¿cómo me puedo dirigir? Me dirijo a Silvano, sobre todo. Zapato infantil hacia Generación Z, que sean padres, claro, porque si no, me imagino que hay, que sean padres. Entonces, ¿cómo me puedo yo adaptar, o sea, ese producto a Generación Z? y como una experiencia o como, no sé, haciendo un vídeo de cómo se fabrica un zapato o no sé. ¿Qué consejo? Silvano va a decir que el vino seguro. Por el nivel de edad la comunicación del vino estaría un poco más complicada. Claro, no, el vino sería para los padres, no. Exacto, pero... No, eso que como, ¿qué consejos me podría dar para dirigirme a, no ya mayores de 40, que yo ya voy a cumplir 39, pero, ¿cómo sería para más jóvenes que yo? Si sería meterme en ticto, cosa que no tengo, o qué, ¿qué podría...? A ver, ahí te puedo hablar ya, no sé, como consumidor ahí en... Sería hacer un poco más de... de generar esa experiencia de... por el tipo de zapato, de experiencia, de lo que puede acompañar, de momento, o sea, es que me has planteado una pregunta complicada para mí. Y... Sí. Bueno, la podemos tratar después en el cóctel, si tienes alguna idea. Yo creo... A ver, yo, desde mi opinión, y no estoy en esa generación, pero más o menos la conozco, lo que yo centraría sobre todo es en entender dónde está esa generación Z consumiendo contenido. ¿Vale? Es lo que intentaría un poco pensar. ¿Y cómo son las tendencias de compra de esa generación, no? A partir de ahí, trabajaría una estrategia de contenido que difundir en los distintos perfiles sociales, obviamente, incluso en la... incluso en tu misma página web, ¿no? y es lo que creo que te debe de hacer diferenciar tu marca, ¿no? Del resto, de, oye, ¿por qué no... ¿por qué mi zapato y no el de, pues, un Primark o cualquier otro a quien tú consideres tu competencia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está el reto. Quizá un poco ¿cómo vinculas tú los valores de tu marca con los valores de tu público objetivo, ¿no? Es decir, ¿cómo resuelve tu marca con sus valores, los pains o un poco los problemas que tiene tu público objetivo, esa generación Z? Oye, pues, por ejemplo, yo me imagino, oye, pues mi zapato es un zapato que está... Esta generación he detectado que le importa mucho la sostenibilidad, pues es un zapato sostenible de kilómetro cero que se hace aquí en Murcia, pues eso puede ser valioso seguramente comunicar y es un zapato... Esta generación ¿qué poder adquisitivo tiene este? Pues es un zapato económico que se sitúa aquí pero no por ser económico significa que sea un mal zapato porque tiene esta y estos y estos atributos y es un poco de una manera orgánica como hacer... Es expresar un poco tu propuesta de valor. Luego, inorgánicamente, pues topando los canales con un presupuesto pues el que tengas, ¿no? Al final, ese es un poco más el reto y lo más difícil. El coste de adquisición es complicado llevarlo todo a una web. No sé si estás en Marketplace también o no, que eso sería algo a tener en cuenta. Pues al final, un poco también para darle visibilidad a tu marca, conectar tu PrestaShop con Marketplace también te daría un push extra y hay parte de ahí también pues ya con inversión pues ya podría diversificar canales y dopar un poco la adquisición. Pero bueno, yo me centraría en la estrategia de contacto. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!